hola mi gente saluditos nuevamente los estamos saludando gracias a dios un nuevo bendecido día y vean qué hermosa vista tenemos allá y luego también por allí nos encontramos bueno ese día voy saliendo gente en mi nave si me ven con mi casco y aquí vamos de mi nave nos vamos a un nuevo evento más así que con esta rica lluvia vamos saliendo a esta hora del mediodía si ven todo está súper fresco un rico clima pero obviamente las lluvias también complican un poco la salida pero aquí vamos mientras dios lo permita gente aquí vamos de nuevo a darle con todo a ese fiestón el día de ahora así que más adelante estarán viendo ahí los vídeos espero poder grabarles en vivo también así que pendientes y gracias gracias por todo el apoyo mi linda gente saluditos de atardecer tropical a donde sea que usted nos esté viendo en cualquier lugar del mundo saluditos a todos y bendiciones bueno aquí vamos ya de viaje gente aquí les estoy comentando aquí vamos ya saliendo de mi casa bueno todo el equipo el sonido y todos los demás músicos ya se adelantaron a mí me agarró la tarde porque me toca hacer varias cosas pero aquí vamos en el nombre de dios vean con esta nave ojalá no me deje medio camino porque estas calles están más o menos ahí con ríos quebradas piedras resbalosas y todo pero vamos a ir súper lento así que bendiciones a todos y vean qué bonito se ve toda esta vegetación saluditos a todos mi linda gente saluditos bendiciones estén pendientes cada uno de nuestros vídeos suscríbanse denle like compartan para que muchas más personas sus familias amigos o quien sea que nos pueda ver pues sea también parte de nosotros grupo atardecer tropical saluditos y bendiciones a todos ustedes bueno mi gente contarles que ya llegamos a nuestro destino miren que logramos subir con esa moto gracias a yo ya logramos subir lo que es porque todo este camino ha sido de su vida así que si ven allá continúa lo que es la otra calle pero aquí ya hemos llegado al evento así que veamos cómo va a ser esto así que pendiente gente pendiente saluditos a todos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.